muy buen día bienvenidos a este tutorial sobre la preparación de recursos de la evaluación de entrada entonces nosotros como diseñadores instruccionales debemos tener listos los los formatos para este caso debemos preparar la plantilla entonces abrimos la plantilla de evaluación de entrada y aquí nosotros debemos agregar solamente el título de la asignatura de dónde sacamos el título exacto debe ser tal cual el sílabo no podemos tomar como modelo sílabo de introducción a la ingeniería mecatrónica vamos a cambiar aquí vamos a pegar ese sílabo ese ese dato del sílabo muy bien entonces tenemos el título y luego tenemos el formato ya listo para ser trabajado por el docente ahora bien nosotros cuando tengamos la reunión con el docente debemos indicar lo siguiente en la evaluación de entrada siempre debemos elaborar 10 preguntas del tipo objetiva por eso nuestro formato tiene exactamente 10 preguntas luego para saber qué preguntas puede incluir el docente sobre qué temática que qué temáticos puede manejar puede dar lectura a esta primera parte de la introducción del sílabo donde ubica en tiempo y espacio la asignatura qué logros va a ser obtener el propósito de competencias está cubriendo y todo y los contenidos generales entonces esto le va a orientar al docente saber qué temas puede incluir qué temas no podría incluir dentro de su evaluación de entrada muy bien qué más vamos a seguir con el siguiente punto a considerar en el caso de las alternativas necesitamos que todas las preguntas tengan cuatro alternativas de respuesta es decir alternativa a b c y d en todos los casos todas las preguntas las 10 preguntas deben tener cuatro alternativas de respuesta luego la alternativa a siempre será la respuesta correcta quiere decir esta alternativa va a contener la respuesta correcta la pregunta o el denunciado ya nosotros al momento de llevar esta evaluación publicarla en el aula virtual en módulo nosotros nos vamos a encargar de poner estas alternativas en orden aleatorio siempre se debe incluir una retroalimentación de cada pregunta que es una explicación breve y concisa de la respuesta a la pregunta formulada entonces esta retroalimentación es la explicación breve concisa de la respuesta correcta a la pregunta que se ha planteado aquí debemos evitar repetir únicamente la alternativa a quiere decir la respuesta correcta sino debemos agregar indicar al docente que se debe agregar una explicación porque es la respuesta correcta no fundamentando en dos o tres líneas más que suficiente porque está respondiendo a este enunciado pregunta no también debemos considerar que siempre debemos hacer uso de la plantilla proporcionada por el diseñador instruccional o el asesor esta es la plantilla que tiene el logo oficial no de la universidad del título tiene el tipo de letra la distribución no tiene aquí por ejemplo la numeración las alternativas de respuesta el tipo de letra la distribución todo entonces esta es la plantilla y el documento en donde el docente debe desarrollar su evaluación de entrada no es válido utilizar cualquier otro formato otro tipo de letra o cualquier otro documento que haya utilizado el docente no entonces si en el caso utiliza otro documento nosotros como diseñadores instruccionales debemos indicarle que aquí debe desarrollarlo no hay que tenga estas características no este numerado el enunciado en negrita en las alternativas que sean con la viñeta respectiva no que es uno de estos elementos siempre una retroalimentación no y las 10 preguntas no y eso va mucho con indicarle en la reunión lo que se debe respetar el formato no siempre el tipo de letra por ejemplo que tenemos en churigotic las negritas etcétera siempre debe respetarse en las alternativas de respuesta llámese las alternativas b c y d que no vendrían a ser la respuesta correcta no se deben utilizar distractores del tipo no 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 debemos utilizar un instructor b por ejemplo todas las anteriores tampoco es válido utilizar el distractor ninguna de las anteriores todas son correctas no ninguna sólo a sólo b a y b son correctas no 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 es válido utilizar este tipo de distractores para las alternativas de seguida no lo debemos implementar en este tipo de preguntas en cada pregunta enunciado no debemos utilizar enunciados negativos o preguntas negativas quiere decir no debemos preguntar aquí no es verdad que no es una característica de no entonces este tipo de preguntas las debemos evitar que lo que le debemos indicar al docente que utilice preguntas en modo afirmativo no podemos poner no el enunciado que satisface la pregunta es no es verdad que tal 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 no hay ahí en el enunciado debemos llevar todas las preguntas en positivo en cada pregunta enunciado no se deben utilizar enunciados que sean muy extensos o que permitan la confusión del estudiante quiere decir que cuando nosotros leamos el enunciado podamos entender qué es lo que vamos a responder qué es lo que vamos a desarrollar o qué es la pregunta central no que nosotros debemos aquí hacer algo no buscar una resolución respuesta o definición entonces de buenas a primeras bastaría una sola lectura para que quede claro no o sea debemos de evitar que el docente trate de hacer una pregunta capciosa o una pregunta que incita la confusión al estudiante este tipo de preguntas descartemos y sugiramos que el docente sea claro en la pregunta que ni bien sea la pregunta sepamos qué es lo que deba debemos nosotros responder como estudiantes luego las alternativas las alternativas digamos b c y d deben tener un tamaño similar de palabras quiere decir si la respuesta correcta tiene 10 palabras las alternativas b c y d deben girar en torno a esas 10 palabras no entonces la transición a b también 10 palabras la c y la d también pueden ser 9 10 12 palabras esto no es restrictivo sino que tiene que tener un tamaño similar ahora qué es lo que no puede pasar por ejemplo la alternativa de respuesta correcta puede ser dos líneas y la alternativa de solamente 10 palabras de una línea entonces eso sí no debe pasar entonces lo que sí puede pasar es que sean dos líneas acá y sean por ejemplo 25 palabras y aquí sean 22 palabras aquí sean 26 palabras entonces un tamaño similar entre las alternativas de respuesta ahora debemos saber que en las alternativas no podemos incluir imágenes tablas figuras tanto en las alternativas como también en el enunciado y también en la retroalimentación entonces nosotros haciendo las preguntas podemos enriquecer la calidad de la pregunta proporcionando imágenes tablas etcétera no entonces es válido poner cualquiera de estos elementos en los elementos en o bien en el enunciado en las alternativas de respuesta o en la retroalimentación muy bien entonces este archivo una vez que lo hemos trabajado lo guardamos y con este nombre plantilla de evaluación de entrada es el documento aquí lo voy a mostrar que nosotros en reunión y luego luego de la reunión le enviamos al docente para que haga el desarrollo muy bien entonces esto es la preparación de nuestro recurso para que podamos permitir al docente el desarrollo correcto de esta evaluación de entrada muy bien muchísimas gracias por su atención hemos llegado al final de este tutorial y vamos a compartir también un segundo tutorial sobre la elaboración por parte del docente de este recurso muchas gracias